Fundamentalmente quiero felicitar a la autoridad de la cooperativa por la visión de futuro que tienen, por los proyectos que elaboran, por lo que piensan en el desarrollo, no solamente de la localidad de Tio Pugio, sino de toda la región. Este megaproyecto ha sido estudiado y pensado en función de los futuros desarrollos que puede haber a nivel regional. La idea es que, salvando las diferencias, transformar en un cono urbano a esta región, ya que el mismo tiende a eso, tiende a conectarse entre sí por las diferentes funciones. En este caso, el proyecto de Megadeporte ha sido pensado para cumplir, primero, con los asociados a la cooperativa, segundo, con la gente de la localidad y tercero, ofrecer un apoyo complementario a la ciudad de Villa María. Posee un salón importante donde se puede practicar básquet, fútbol, fútbol-salón y alguna otra disciplina. Va a poder ser también una pileta cubierta, reglamentaria para competición, climatizada, un quincho de 120 personas. Va a poseer dos canchas de tenis reglamentaria para campeonatos, de tenis inglés, polvo de ladrillo. Va a poseer dos canchas de padle cubierta con piso sintético y también dos canchas de bocha con piso sintético, armado de tal forma con tribunas que conforman para ver los diferentes deportes y a su vez un teatrino abierto al aire libre. Va a haber un lugar de retiro y un altar para la Virgen que todos veneran. Independientemente de eso, las formas de este proyecto es evocando un poco la parte típica de la localidad, asimilando un poco lo que son las formas de los galpones, las formas de las fábricas, no hemos querido desentonar, sino acompañar con un diseño distinto, pero con una forma que sea amigable a todo el entorno. Esto va a estar unido por importantes pérgolas y sectores peatonales que unifican el criterio y van a tener un desarrollo muy importante a través de controles con tarjetas numéricas. Va a tener también un sistema que se va a poder utilizar en forma independiente los diferentes deportes, los diferentes lugares. O sea, yo puedo abrir el salón de los deportes, digamos la parte de futsal, y eso no permite el ingreso a otros sectores. Se puede unificar con un control de tarjeta numérica. Gracias.